Gracias Guillermo Mújica Munarriz, gracias de parte de toda la ciudadanía navarra por impulsar el Foro GOGOA, por tu compromiso en favor de una cultura de paz, tu trabajo en la creación y promoción de diferentes grupos y foros ciudadanos de diálogo y encuentro, tu constante preocupación por la situación de las personas más desfavorecidas y la labor intelectual mostrada en tus obras, tus escritos y hoy aquí también con tu intervención. Guillermo y el resto de sus compañeros y compañeras del Foro GOGOA fomentaron acercamientos plurales hacia la paz, en tiempos en los que no solo era difícil argumentar, también llegó incluso a ser algo peligroso. Gracias a la labor de muchos y muchas en nuestra sociedad en los que el Foro GOGOA y Guillermo son magníficos representantes, los tiempos de violencia, polarización y hegemonías que neutralizaban nuestra diversidad son cosa del pasado. Como magníficamente ha glosado Daniel en su laudatio, hemos sabido pasar de la sociedad de las brechas a la sociedad de los puentes, a una sociedad de gente que escucha, que tolera, en el más profundo sentido del término, a los que piensan diferente. Por eso estamos con las víctimas, con todas, sin excepción. Hoy podemos mirar la realidad política y social de nuestra tierra de forma diferente, porque lo logramos, porque conseguimos la paz. Sepan que esto nos hace felices, que lo consideramos un honor y que lo agradecemos de corazón y que hacemos extensivo este premio y partícipes del mismo a personas tan entrañablemente recordadas y significativas en el Foro GOGOA como Conchita Corera y Javier Pagola.